Nuevos tiempos Y el número ganador es 4 3 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos Y el número ganador es 2 4 8 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores ¡Gracias! ¡Gracias!